Autoridades del gobierno del estado de Oaxaca supervisaron la obra de rehabilitación que actualmente se construye en el gimnasio Ricardo Flores Magón, así como la adecuación del área de boxeo. Las autoridades revisaron la techumbre del acceso principal, así como la instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. El trabajo de rehabilitación al gimnasio cuenta con una inversión de $3.998.821.25 y será a principios de abril cuando se realice la reapertura total del gimnasio Ricardo Flores Magón. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.